Música 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 Guau, Cere Mira, el con que tu vanda Saba porque esta a presión puro este No este no es donde el tuyo Repíndale pa' Oye, Chala Chala, Chala Chala, muchacho Yo no te dije que no quería más problemas con la escuela No contes esto Que no le dé más vueltas, coño La maestra de Chala soy yo Y me quito el nombre si no puedo con él Un niño víctima de la vida Este no está Y el muchacho se las trae Ya lo agarré para el de vez intentando fuese Chala no va a dejar sola a su madre ¿Tú sabías que en su casa Él es el que pone los frijoles en la mesa? ¿Qué estás esperando? Entra en flixlatino.com y suscríbete